Guerra de feas y de televisoras en México. Y es que después de darse a conocer la noticia de que TV Azteca había comprado los derechos para poder transmitir a través de su pantalla de Azteca 7 la versión original colombiana de Yo Soy Betty la Fea, ejecutivos de Televisa analizan la posibilidad de hacerle frente a esta emisión con el refrito mexicano de esa misma historia llamado La Fea Más Bella. Y es que los ejecutivos de Televisa indican que La Fea Más Bella es una de las telenovelas más exitosas de los últimos tiempos. Sin embargo, desde mi muy humilde punto de vista, creo que lo único que pretende Televisa hacer esa emisión es ponerse con Sansón a las patadas y es que no hay versión a través del mundo entero que le llegue a los talones y que haya sido tan exitoso como la versión original colombiana de Yo Soy Betty la Fea. Y es que en ningún país lograron captar la esencia única y auténtica de cada uno de los personajes que tenía la versión colombiana y en prácticamente todas las versiones que le hicieron en el mundo de Yo Soy Betty la Fea, lo único que hicieron fue ridiculizar y hacer una versión totalmente burda de lo que fue la verdadera historia llamada Yo Soy Betty la Fea. Hay que decir de la versión mexicana que en lo particular me parece algo tan ridículo y horrible porque aunque tuve la posibilidad de ver dos, tres capítulos en aquel entonces cuando se emitió La Fea Más Bella en México, lo único que pude percibir fue que la esencia de cada uno de los personajes era algo ridículo, exagerado y totalmente fuera de lugar con lo que fue realmente la versión y la esencia de cada uno de los personajes en Yo Soy Betty la Fea. Y aunque los productoras de la telenovela mexicana indicaban que habían hecho una esencia totalmente mexicana y una tropicalización al mexicano, lo único que me queda claro es que hice una versión tan ridícula que le añadieron cosas que no tenía la versión original y simplemente hasta la versión de Betty que interpretó en México la actriz Angélica Valle se me hizo tan ridículo y esa transformación tan exagerada, tan extravagante, nada que ver con lo que fue realmente la versión colombiana y creo, sin temor a equivocarme, creo que ese es el éxito que a través del tiempo hacen que Betty la Fea siga siendo una de las telenovelas más famosas en el mundo entero. Si tú tuviste la posibilidad de ver estas dos versiones, tanto la original, que es la colombiana, y la mexicana, déjame tus comentarios. Adiós.